Ya estamos de retorno con Lorena y Nicolasa por Panamericana. Así es, estamos con Percy Gacelo, ya hicimos el maquillaje y ahora vamos a ver lo último, lo que se va a usar realmente es el Oscar. Mira, esta es una fusión, Lorena, de trenzado con un mollo. Voy a seguir girando a ver que vean cómo se va a presentar actualmente en lo que es el Oscar, en los eventos grandes. Una novia puede hacerlo, una persona que sea elegante y que quiera vestir bien. Es tan simple, simplemente una fusión. Pero es una riqueza, tú la has hecho como la transforma de peinado. Ustedes lo han visto, solamente tres minutos, cuatro ganchos y nada más. Exacto, la idea es fusionar una onda suave con algo más rígido en un lado. Ya. Y bueno, son el mismo maquillaje que ustedes ven en ella, un maquillaje muy natural. Es como un básico, natural, lindo, que nos podemos hacer todas, ¿verdad? Exacto. Bueno, ellas ya están siendo preparadas en la escuela de Richard Doolanto. Entonces ellas están, por eso tienen la talla, tienen la forma, el arte. ¿Dónde te encontramos, Per? Bueno, en Guillermo Presco 365 San Isidro, los teléfonos creo que están ahí, simplemente 421-7209. Yo he encantado de poder servirles a todos ustedes, televidentes, y a todos ustedes como canal. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Perfilito. A ti, Lorena. Un beso grande. Chao, chicas, muchísimas gracias. Están preciosas, realmente. Señora, nos vamos con el grupo. Claro, dale. ¿Y el ukulele? Ya dale, voy a salir con el ukulele. Dale. A lo peor de todo, Primo.